La felicidad es hacerte la sorda por la mañana, desayunar una sonrisa, es tener tu estilo, esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso, porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Librería Buena Prensa presenta Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en Ver y Creer, pues ya concluyendo este segundo programa para analizar las cruzadas. Sigo platicando con Ángel Díaz Bonet, con Fernando Villalón Esquerro, arquitecto, coordinador de peregrinaciones y abogado, expertos en el tema ambos de la Edad Media. Antes de continuar, les recuerdo que voy a iniciar un curso nuevo sobre San Marcos, dura un poco más de un año, es gratuito, será todos los sábados por la tarde, de 4.30 a 6.30 de la tarde. El lugar, el auditorio de la parruquia La Esperanza de María, que está frente a Perisur. Comenzamos el sábado 9 de junio. Es gratuito, lleve una biblia, un cuaderno para tomar notas. Y allí nos vemos y atrévase a conocer muy de cerca lo que nuestro Señor le quiere decir en su palabra a través de lo que escribió San Marcos. Nos vemos entonces sábado 9 de junio a las 4.30 de la tarde, auditorio de La Esperanza de María frente a Perisur. No tiene que inscribirse ni nada, llegue y allí nos vemos. Continuamos entonces, la octava y última cruzada. ¿Qué destacamos de esa, además de haber sido la última? Lo que destacamos es, uno, la muerte de San Luis, que además es estratégica porque no va dirigida hacia Jerusalén, sino va a Túnez, porque tenían que quitar Túnez por la importancia hacia Europa, estaba más cerca. Entonces, esa es una de las situaciones importantes. ¿Los destrozan? Era el apoyo directo para Egipto y entonces prefieren primero quitar a la retaguardia y ya irse directo. Pero va a sufrir una epidemia toda la dirigencia de los francos y van a morir. Entonces, primero muere el hijo de San Luis, luego muere San Luis y prácticamente todo el alto mando. ¿Qué es lo interesante? Tanto en el caso de San Luis Rey como luego, posteriormente, Felipe II, hombres de una fe impresionante, católicos, todo lo daban por amor a Cristo. Su reino, su poder, todo. Y van a sufrir sendas, derrotas. Entonces, se preguntarán ellos, ¿por qué no me ayudaste a ayudarte? Ajá. ¿No? O sea, una, cualquier otro abandona la fe o dice, hago todo por ti y tú no me echas la mano. Me pones, Felipe II, cuando va a Inglaterra a destruir al infiel protestante y ni siquiera pude pelear, me destruyeron mis naves, las aguas. ¿Por qué no me echaste una manita? Yo que te he dado todo por ti, ¿no? Pero hombres de una fe que con todo y todo no la abandonan y pues ven la causa de la historia, ¿no? La historia es así, ¿no? Es innegable que no podemos nosotros revisar un acontecimiento del pasado con nuestra mirada del presente. No podemos hoy decir por qué cristianos se armaron, mataron e hicieron guerras. O sea, con el criterio de hoy no se puede. Habrá que haber estado allí, ante la amenaza del infiel musulmán. Pero de todos modos, para el amable público que nos ve, ¿ustedes cómo explican esto? Cristianos armados, papás convocando a batallas. Mira, yo creo que si no se hubieran armado, segundo, como te dije, no fuimos a agredir, fuimos a recuperar los santos lugares que eran de la cristiandad. Cuando ya no puedes, cuando no hay un diálogo, como sí lo hubo en alguna cruzada, como sí hubo negociaciones, pero cuando se cierran y lo único que hay guerra, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo haces? Porque fuimos a defender a los que iban a matar a los peregrinos. Y eso es importante. También hoy nos rechina monjes, monjes en armadura. Pues sí, monjes en armadura, porque tenían esa misión, seguir rezando y entender ese mundo violento que se iba pacificando gracias a la iglesia. O sea, la Edad Media es esa pacificación de esas tribus que vienen a invadir y que gana el Imperio Romano y que el Derecho Romano lo cambian. Si tú me debías en el Derecho Romano, yo te debía, tú podías, si no te pagaba, matarme o venderme o que yo fuera tu esclavo. La Iglesia Católica dice no. Se terminan con los esclavos. Suaviza, suaviza la Iglesia el Derecho, empieza el Derecho Canónico y es la Iglesia hace lo que hoy es Occidente. Sin esa Iglesia, sin esa Edad Media, la grandeza de Occidente, no tendríamos las ciencias de hoy, no tendríamos muchas cuestiones. Esa pacificación que trae y esa forma de ese objetivo donde Estado e Iglesia ayudan a la salvación de tu alma, a la salvación de eso. Esas generaciones que no van a ver la Catedral Gótica, porque las catedrales no se terminan en 20, en 30, sino en 100, en 300 años, pero que están trabajando para las futuras generaciones, no para mi egoísmo, no es el egoísmo metido por el liberalismo, el yo por el yo, es la comunidad. Hemos perdido también en México nuestra comunidad. Ah, sí, claro, la estamos perdiendo. Así es. Nos estamos perdiendo de Dios. Ese es el problema. ¿Qué sucedió después, una vez que tienen que salir de la Tierra Santa y regresan a Europa, no? ¿Qué sucede con ellos? Vamos a ver un caso. Los caballeros de la Orden del Temple, los caballeros templarios, que se instalan en Londres. Londinium, ¿no? Fundación Romana. Se instalan en Londres, ahí ponen sus cuarteles, su iglesia, y pues vámonos a Londres para mostrárselo desde allí. La iglesia del Temple en la ciudad de Londres, entre Fleet Street y el río Támesis, es de finales del siglo XII. La edificaron los caballeros templarios para que fuese su sede en Inglaterra. Antes de la edificación de esta iglesia, los caballeros templarios de Londres se reunían en High Holborn, en un sitio que había establecido el gran maestro Hugo de Payén, donde estuvo enclavado un antiguo templo romano pagano en la localidad llamada anteriormente Londinium. Pero para el año 1160, el lugar les resultó pequeño y adquirieron el sitio actual. Acorde con las tradiciones de la orden, la nave de esta iglesia es de trazo circular, inspirado en la rotonda de la Anástasis de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Mide 16.76 metros de diámetro y está rodeada de columnas de mármol purvec. Fue consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclus, el patriarca de Jerusalén, con la presencia del rey de Inglaterra, Enrique II. El edificio de la iglesia agrupa dos secciones separadas, la sección original de la nave llamada Round Charge y una sección rectangular construida aproximadamente medio siglo después llamada Chancel. Además de la iglesia, el conjunto originalmente contenía residencias, instalaciones de entrenamiento militar y terrenos de recreo para los monjes guerreros y los novicios. En el suelo de la iglesia, a manera decripta se puede apreciar un conjunto de nueve tumbas con hermosas e impactantes efigies en mármol de caballeros templarios. Tras la disolución de la orden del temple, en 1307, el rey Eduardo II entregó la iglesia a los caballeros hospitalarios, quienes la alquilaron a dos colegios de abogados. Uno se instaló en la capilla de los caballeros, el otro en el monasterio y ambos compartieron el uso de la iglesia redonda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conjunto resultó muy dañado y se restauró en su mayor parte. Para llegar a esta iglesia del temple, en Londres, puede usarse el underground y para en la estación temple. Así de fácil, lo toma un taxi de esos tan bonitos de Londres, lo toma el underground, el metro, y se baja en la estación temple. Ahí está la iglesia del temple. Entonces, en el caso de los templarios, se instalarán en Londres, otros en Francia, los persigue el rey de Francia, bula de disolución y mueven en la hoguera. ¡Qué horror! Si tú decías de estos reyes europeos, Ángel, que no pegaban una, ¿no? Y luego, ¿qué sucede con los demás? Los caballeros hospitalarios, pues vámonos a Chipre y vámonos a Malta y... ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con todo esto después? ¿Valió la pena? Bueno, es que es otra historia. Esos son capítulos completamente distintos. O sea, en sí, el inciso del caballero temple está envuelto en una, en un misterio, un misterio de dónde provenía la riqueza. La riqueza no venía de donaciones. Ellos tenían un acceso al oro y la plata desconocido, o más bien conocido, pero que no se ha difundido, porque probablemente ya comerciaban con América. Tenían su flota en La Rochelle, un puerto totalmente amurallado, inaccesible para cualquiera que no entrara. Y las catedrales las van a financiar ellos. Van a financiar a los reyes de dónde sacaban esas cantidades tan grandes de metal. Bueno, este es el caso del temple, que bien merece otro... Y también distorsión en la teología ortodoxa. O sea, hay distorsión teológica, que son los argumentos que van a poner para la disolución, pero sí, era el dominio financiero que tenían. Claro, pero por ese dominio financiero, los ahorros del pueblo estaban con ellos. No es en balde que el rey de Inglaterra y el rey de Francia el día 13, martes, toman el temple a la misma hora en Londres que en Francia, siendo reyes... o sea, ahí hay algo más. O sea, ¿hay esoterismo? Yo creo que es quitarles el poder económico de la banca y sobre todo, yo creo que al Papa no le quedó más que decir, a ver, volvemos a unas guerras y Felipe estaba muy endeudado con el temple, muy endeudado, brutalmente, o sea, no salía. Entonces, él toma los ahorros... militarmente era más poderosa la orden que el ejército francés. Claro, pero el asunto es... Yo creo que el Papa fue más prudente y dijo, bueno, prefiero quitar la orden pero que Francia siga e Inglaterra sigan siendo hijas, 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 pero... Pero, el otro incógnito es que sí, sí supieron que venían por ellos y sacan la flota de la Rochelle y desaparecen los barcos y desaparece la gran parte del patrimonio. que ni siquiera tuvo el poder beneficiarse Felipe el Hermoso del... ¡Wow! Nos tienes que narrar bien esa historia, Ángel. ¿Valió la pena ocho incursiones de Europa Oriente? Yo digo que sí. ¿Sí? Yo estoy convencido. ¿Qué nos deja? Nos deja una Europa unida, vuelvo a repetir, nos deja la forma caballeresca, un ideal, ¿sí? El ideal de Cristo y el ideal de defender al peregrino al que no se puede defender. ¿Sí? Y eso es lo importante. ¿Qué nos deja, Ángel? El ejemplo para nosotros, o sea, nosotros por cualquier cosa, si no nos ayuda Dios, si no nos da lo que le pedimos, nos defraudamos y damos la espalda a Cristo. Estos hombres derrota tras derrota seguían y seguían invirtiendo la mayor parte de los beneficios del Estado iban a la Guerra Santa. Ahora, les hago otra pregunta. Tras la última cruzada, ¿se quedan los islamitas, musulmanes, yihadistas, arrasenos muy tranquilos? No. ¿Qué viene después? Lo que la Europa cristiana vio venir y pudo detener. ¿Después vinieron ellos a Europa? Bueno. Sí, pero recuerda que vino la peste negra. O sea, la peste calmó la situación. O sea, no podíamos, en medio de una crisis brutal, seguir con las cruzadas. Ajá. Pero siguieron ellos, van a venir los piratas, van a venir a azotar Sicilia, a seguir con Cerdeña, a seguir con España, a estar tomando, siguiendo ahí. Siempre árabes. Claro. Bueno, sobre todo... ¿Turcos? Es lo que hay que distinguir. Principalmente turcos. El turco, el otomano, el mongol, porque son... ¿Mongoles? Son mongoles y esitas los... todas estas gentes son los peores. Peor que todavía que los... ¿Que los yihadistas? El yihadismo hay que tomarlo con pinzitas porque hay muchas cosas en el fondo que realmente el nombre musulmán no es que sea algo excepcional, pero no es... Yo tengo amigos árabes musulmanes y convives muy bien y no hay ningún problema con... Entre ellos, los fundamentalistas y la gente normal musulmana hay una gran diferencia y ellos mismos están atacando. La última gran masaje que fue en Egipto fue de... fundamentalistas musulmanes contra los musulmanes light. O sea, hicieron una masacre. Chichitas sonitas. Bueno, ese ya es otro tema. A ver, yo quiero saber si otra vez hubo una embestida ahora, de ellos contra Europa. Claro. Por lo que sé, en 1565 atacan a los caballeros del orden del hospital en su isla, Malta. Claro. La sitia, ¿no? La sitia. 1560. Y luego... No, no nada más eso, sino también van... Pero no iban por Malta, iban por toda Europa. Iban por toda Europa. Los detienen allí. Otranto y... Todo Venecia, toda la costa dalmática, Grecia. Y luego de 1565, la batalla de Malta que tú decías, Ángel, ¿qué viene? Viene también el levantamiento de Granada, entran otomanos a España, ¿sí? Estamos hablando unos cuantos años antes de Lepanto y viene esa gran visión de ese Papa Santo, Sampio V, que él ve que si no los para, se termina Europa. Entonces, Lepanto, ¿qué año? 1571. Si no se tiene la visión del Papa Santo, Sampio V, de detenerlos a ellos en 1571 en el Golfo de Lepanto, ¿se acaba la cristianidad en Europa? Yo creo que... ¿Pueden volver ustedes la próxima semana? ¿Hablamos de Lepanto? Claro que sí. Y de las dos flotas, la flota cristiana de la Liga Santa, Alí, Bajá, los comandantes, Juan de Austria, Andrea Dora, ¿todo esto? Claro. ¿Sí? El Papa, la intervención de la Virgen, trato hecho, jamás deshecho. Claro. Nos vemos la próxima semana. Usted tiene una cita con nosotros también, no nos falte, o sea, esto no termina en las cruzadas, no piensa, ya nos libramos de Solimán, ah, no, bueno, regresa, 1571 en el Lepanto. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Fernando. No, gracias. Gracias, Ángel. Gracias a usted, Dios le pague. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.